Hola, ¿cómo están? Yo soy Danica, la médica, y en esta ocasión hablaremos de la dieta que debo llevar si tengo síndrome de intestino irritable. Así que, sin más, ¡vamos allá! Bien, lo primero que hay que dejar de comer es lo que ya sabes que debes dejar de comer. Me explicaré mejor. La dieta para cuando tienes síndrome de intestino irritable es una dieta restrictiva. Si ya sabes a lo que eres intolerante, es mejor que lo evites, ya que lo más importante es permitir que el intestino repose y no darle más cosas que lo lesionen más. Así que, identifica perfectamente lo que te lleve. Si ya lo ubicas, ¡perfecto! ¡Suspéndelo! Si no lo ubicas, es buen momento para tomar nota de lo que desayunas, almuerzas, comes, cenas, botaneas, y una vez que ubiques lo que te está lastimando el intestino, lo suspendas. Los alimentos que llegan a generar más intolerancia son los que tienen lactosa y los que tienen sorbitol. Eso lo encontramos en la leche no deslactosada o en la goma de mascar. Los alimentos altos en café, alcohol, grasas, picantes y condimentos están bien ubicados para que generen síntomas de síndrome de intestino irritable. Así que procura una dieta baja en carbohidratos. No los suspendas, pero sí evítalos. Solo disminuir su consumo sería lo ideal. Se han identificado alimentos que tienen mayor posibilidad de la fermentación. Son conocidos como los fructolizacáridos, los monosacáridos, los disacáridos y los polioles. Así que evítalos. Si tienes la variante de estreñimiento, la fibra es muy buena para estos casos. Anula la ingesta de bebidas azucaradas. Bebe por lo menos 2.5 litros de agua al día y realiza ejercicio constantemente. A continuación te daré una lista de alimentos que preferentemente será mejor evitar. Frutas Grana y cereales Grana y cereales Cebada, cereal, croissant, galletas, fideo, pan, pastas, muffin, frutos secos y semillas. Garbanzos, leguminosas, frijoles y frijoles de cualquier clase. De soya, negros, bayos, fritos en general. Lentejas, pistachas. Otros tipos de alimentos que también pueden generar los síntomas del intestino irritable son el agave, la fructosa, los concentrados de jugos de frutas, jarabe de maíz de alta fructosa, inulina, maltosa, manitol y la miel. Y ahora una lista de alimentos recomendados para el síndrome del intestino irritable. Frutas Arándanos, carambolas, cerezas, frambuesas, fresas, kiwi, granada, limón, lima, mandarina, maracuyá, naranja, papaya, plátano, pilla y uvas. Vegetales Aceitunas, alfalfa, aguacate, apio, berenjena, brócoli, bulbo de hinojo, calabaza, col de bruselas, espinacas, germen de soya, lechuga, papa, pimienta, pepino, tomate, nago, nopal, remolacha y rábanos. De la leche y sus derivados, crema deslactosada, leche deslactosada, helado sin lactosa, mantequilla, margarina, leche de arroz, leche de avena, yogurts sin lactosa, queso panela, requesor, queso cottage, queso crema. De los granos y cereales, arroz, avena, cereales y pan sin gluten, galletas, maíz, frutos secos y las semillas, almendras, avellana, linaza, semillas de girasol, chía, sésamo y de calabaza. Otras que también puedes consumir son el aceite de oliva, caramelo, jarabe de maple, jengibre, albahaca, tomillo, epazote, orégano, hierbabuena, hierbas sabia y edulcorantes artificiales. Si tienes alguna duda de lo que es el síndrome de intestino irritable, te cuento que ya tengo un video donde hablo del tema. Es importante que acudas a Consulta Médica para que te hagan un chequeo general. Siempre es importante descartar que no sea por otra circunstancia que estés teniendo estos síntomas. Muchas gracias por ver mi video. Si tienes alguna duda, hazme la salga en los comentarios. Agradezco mucho que compartas la información a alguien que creas que le puede ser muy útil. Y sin más, nos vemos. Hasta la próxima.